Agustín Canapino, felicitaciones, ganador de esta primera carrera de lo que es el Super 300.000 aquí en Mendoza. El gran resultado que venías a buscar lo conseguiste. Gracias. Perdón me pongo los anteojos, pero me está matando al sol. Sí, excelente sábado. Paul con contundencia. Largué cuarto por las penalizaciones, pude pasar a Conta, Altuna. Luego me deja pasar Bernie, que mi auto era mucho más rápido, así que le agradezco el gesto. Y bueno, contento, porque un sábado perfecto y al fin. Al fin pudimos ganar nuestra primera carrera del año, después de tanto sufrir y tanto esfuerzo durante la temporada. ¿Cuán importante fue estar bien despierto en la partida para poder entreverarse adelante y ya de ahí tener una carrera un poco más limpia? Fue fundamental la primera vuelta, que lo pasé a Conta en la largada, lo pasé a Altuna en la chicana, y lo alcanzo rápido a Bernie, mostrándole que mi auto era mucho más rápido. Le salgo por dentro y ahí me deja pasar. Así que bueno, después me escapé, hice mucha diferencia, y pude ganar con tranquilidad. ¿Dónde estuvo la clave para hacer esa diferencia? En el auto, que no veníamos teniendo el ritmo que necesitamos, y esta carrera la tuvimos, igualmente hay que ver cuando estemos mano a mano con los Renault y los Toyota, que son los que tienen un ritmo como el nuestro o superior. Yendo a mañana, tiene la largada con partida detenida, habitual de lo que es el Super TC2000. ¿Se piensa algo pensando que va a ser una carrera bien distinta? Trataremos de largar bien, eso va a ser la clave. Si puedo largar bien y puedo quedar adelante, tengo fe en poder ganar, y si no, bueno, a tratar de recuperarse. En el caso, y con lo que mostró el auto del auto, ¿se puede defender en el caso de tener a un Toyota o un Renault atrás? No sé, creo que sí. Pero bueno, hay que ver cuando se dé esa situación. Agustín, gracias por estar en Mundo Sport, y que sea con éxito el resto del fin de semana aquí en Mendoza. Gracias a vos.